Música Cuenta la tradición que el 16 de agosto de 1873 se jugó aquí en Río Tinto el primer partido de fútbol disputado en España. Lo jugaron un grupo de ingleses asentados aquí para la explotación del mineral de cobre. Por eso Río Tinto reivindica su condición de cuna del fútbol en España. En 1873 trajo a nuestro país una efímera república y el fútbol. Este extraño deporte había tomado carta de naturaleza en Londres solo 10 años antes. Una compañía inglesa salvó de la bancarrota a la hacienda española comprándole la explotación de las minas de Río Tinto por 94 millones de pesetas. Los ingleses llegaron a Río Tinto en febrero de aquel año y ese mismo verano ya se jugaba al fútbol en la Sierra de Huelva. Los ingleses para compartir, digamos, colaborar en la fiesta patronal de Minas de Río Tinto en agosto de ese año, 1873, pues hicieron un partido de fútbol en la que jugaron ellos nada más, porque naturalmente ningún nativo o natural jugaba al fútbol en aquellos momentos. Cinco años más tarde, en 1878, 11 antes de la fundación del recre, nacía el Río Tinto Fútbol Club. Club exclusivamente inglés que desapareció con la Primera Guerra Mundial. Por eso, no le discute el decanato al recre. Río Tinto Fútbol Club era un equipo totalmente de ingleses, de británicos. No podemos decir que nuestro Río Tinto Fútbol Club, aquel entonces, el decano por río, porque además murió. Murió cuando entró la Primera Guerra Mundial, ya decayó y ya fue desapareciendo. En plena Sierra de Huelva, un barrio victoriano, Bellavista, con su iglesia anglicana y su club, que posee las pistas de tenis más antiguos de nuestro país, dan testimonio del tiempo pasado. Miles de toneladas de escoria enterraron hace mucho tiempo el antiguo pueblo de Río Tinto y el primer campo donde se jugó al fútbol en España, pero no han enterrado la memoria, que sigue recordando a aquellos locos extranjeros en paños menores, corriendo detrás de una pelota como esta.